Muy buenas noches. El ultraje a la esposa y a la madre del líder opositor encarcelado Leopoldo López, denunciado hoy en Caracas por estas indoblegables mujeres, suma a otra vergonzosa página al lamentable gobierno de Nicolás Maduro. De inmediato tendremos más de la denuncia formulada por Lillian Tintori. También nos acompañará en entrevista exclusiva un decidido adversario del chavismo, el empresario Nelson Messerane, despojado por Hugo Chávez de numerosos bienes, incluida su participación en el canal Globovisión, silenciado como parte de la pérdida de libertades en nombre del socialismo del siglo XXI. Lo tenemos todo esta noche. Nelson Messerane, ¿esto es una dictadura abierta? Absolutamente. Yo creo que el gobierno ha creado una líder a Lillian y ha creado un líder como Leopoldo, que ya lo era y lo ha convertido en un verdadero líder en Venezuela. Han aguantado muchísimo y una familia que ha dado de verdad la cara en todo momento y en todas las circunstancias. Nelson Messerane, usted también en la noticia. Usted ha señalado a nuestra compañera Iliana Labastida que el gobierno de Venezuela se niega a debatir en un terreno neutral y lo que el gobierno venezolano está diciendo ante la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que rechazó el 11 de enero, nos corrige si nos equivocamos, una apelación presentada por los abogados de Nelson Messerane, que tras un fallo emitido en el 11 de enero circuito de la Corte de Miami-Dade, desestimó asumir una querella legal con la que el empresario busca evaluar en un terreno jurídico neutral que le sean resarcidos sus bienes y las incautaciones de que ha sido objeto. Eso es lo que usted busca. Por supuesto. Y la demanda fue por mil millones de dólares. Piso. El piso era mil millones porque había que establecer un monto y el monto, llamémoslo mínimo, era de mil millones. ¿Qué fue lo que le incautaron? Bueno, Oscar, nos incautaron cientos de cosas, cientos, cientos de compañías, una historia de vida, cien años de historia de trabajo de mi padre, después continuamos nosotros y arremetieron con todo. Se llevaron todas las compañías, la casa, los bienes personales, las fotografías de la familia. ¿Pero qué pasó? ¿Usted se llevaba bien con Chávez? Bueno, con Chávez nadie se podía llevar bien. Hubo una buena relación porque él trató de conquistarme. Él trató de conquistar porque yo desde el primer día me opuse a sus planteamientos. Y sí, él tenía una condición como militar de voy a conquistar a este empresario, lo voy a traer hacia mi terreno. Y suyo al principio me invitó, me invitó varias veces, pero yo siempre le dije desde el primer día, presidente, gracias por la invitación, pero yo tengo muy claro cuál es mi rol, cuál es nuestro papel. Y usted quiere lo mismo que yo quiero. Usted quiere sacar a este país de la pobreza. Pero yo tengo una fórmula que es generando empleo, generando bienestar, generando riqueza para todos los venezolanos. Y por ende, todos van a estar mejor. Y mis instituciones van a estar mejor. Porque el banco va a estar mejor, la venta de automóviles va a ser mejor, los apartamentos, los hoteles van a estar mejor. O sea, los dos tenemos, usted dice que quiere resolver el problema del pueblo a su manera, que es quitándole a todo el que tiene algo para dárselo al pueblo. Yo considero que todos tenemos que tener más y el pueblo tiene que tener más. Pero él lo invitó una vez a un acto en el hotel Caracas Hilton y de buenas a primeras empezó a señalarlo como al oligarca Nelson Meserani. ¿Usted se sorprendió ahí? ¿Era una encerrona? Bueno, más o menos. Eso era un estilo muy de Chávez. Un periódico lo tituló Amor y Odio. Creo que fue tal cual que dijo que Chávez tiene como Meserani Amor y Odio. Él hacía eso públicamente y luego me llamaba y me invitaba a desayunar o me invitaba a mirar flores y decía que él tenía sus radicales, que él tenía, que yo tenía que entender, que él tenía ese problema también. Los incontrolables. Los incontrolables que él llamaba. Pero todo es un encantador de serpientes. Sin duda tenía una labia enorme, tenía una situación muy, muchísimo mejor que la actual, que no sabe ni expresarse y sin duda era un tipo que tenía su encanto para el pueblo y engañó al pueblo. ¿Qué lo lleva a intervenirle todas sus empresas y hacerlo salir del país? Que no te doblegaste, que no te le pusiste de rodillas. Pero ¿cuál fue lo que dicen los americanos el turning point, el momento del rompimiento? El movimiento del rompimiento es porque Globovisión al final de toda esta historia en el año 2010 estaba sacando todos los videos y toda la información de la comida que estaba podrida, que había traído PDVSA con todo, PDVAL y que tenía toda una organización de una mafia y se estaban robando miles de millones y toda la comida estaba podrida y eso estaba saliendo en televisión. Y él me llamó aquí a Estados Unidos, ya yo estaba aquí, por eso esa es otra de las mentiras de ellos, que dice que es un prófugo, prófugo el que se escapa de algo. Yo estaba aquí y me llamó y me dijo estas palabras textuales. Mecerane, ¿cuándo viene? Le dije, yo todavía tengo que hacer un examen médico. Me dijo, arrégleme eso de Globovisión o aténgase a las consecuencias. ¿Así? Exactamente, palabras que no se me olvidan. Me lo sigue contando después de la pausa comercial. Continuamos con esta entrevista exclusiva en la televisión aquí con Nelson Mecerane. Continuamos con la entrevista exclusiva con Nelson Mecerane. Vamos a ver lo que decía Chávez de Mecerane. Entonces, si eso es cierto, que el señor banquero que se fue y dijo que no va a volver, tiene unas acciones de Globovisión, bueno, entonces va a tener que aparecer el señor Zuluaga para que nos entendamos por ese canal. ¿Ve? Digo yo, no sé, esto no lo sé yo. Eso lo sabrá el estudio de los documentos. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Ve? Ahora, si no tienen nada que temer, que aparezcan, pues. Se refería a Nelson Mecerane, el banquero que se fue. Ese es usted. Sí, el banquero que se fue, que se fue antes que él tomara las decisiones que tomó. Y es un mentiroso compulsivo. Gracias a Dios que está muerto. Porque él hizo ver al país que él descubre que hay unas acciones de Globovisión cuando intervienen el banco nuestro. Y eso es mentira. Inclusive hay un, hay un, hay una, hay un nombre de un programa que teníamos nosotros en Globovisión, que ya te voy a decir cuál es el nombre, que lo puso él, porque él sabía. Y lo puso él porque trató de criticar plomo parejo, algo así, no, plomo, algo parecido a plomo parejo. Y yo le dije, voy a tomar ese nombre, presidente, y lo voy, lo voy a poner en el canal. Él sabía lo del canal, todos los días la pelea era por el canal, siempre era por el canal. Yo no tenía nada que verlo, el banco, las instituciones que nuestras son de negocio de otra naturaleza. Contrario a lo que ocurrió en Cuba, o a diferencia de lo que ocurrió en Cuba, él no intervenía el canal Manu Militar, sino que hacía ver que lo compraba. Hacía ver que lo compraba o que tú habías caído en una falta de tal manera que por esa razón te quitaban el canal o te quitaban un bien cualquiera, como han seguido haciendo progresivamente con otras instituciones. Entonces, él quería ponerle la mano al canal. Y te voy a decir una cosa bien clara, y para que veas a usted que es grado de vagabundería, porque esa es la palabra adecuada con ello. Estando yo preso, que me metieron preso porque me indicaron un asesinato, autor intelectual de un asesinato, para ver si con eso te doblegaban. Por eso cuando oigo a Lilian y los que le hacen, eso es el estilo de ellos. Yo me presenté y tuve preso 46 días con un escándalo enorme, que es el caso de Danilo Anderson. Usted también está en el expediente, Danilo Anderson. Bueno, yo era el autor intelectual del caso de Danilo Anderson. Yo fui hasta Panamá y me metí por las selvas del Darién con 20 millones de dólares en una maleta, imagínate tú, con una maleta. ¿En una sola? En una maleta, en una maleta, en una del tamaño de la maleta, y fui a hablar con los guerrilleros del otro lado para hacer un plan y un complot para hacer lo que... Para el público que no recuerda o que no conoce el caso de Danilo Anderson, era un fiscal que sufrió un atentado terrorista, le pusieron una bomba y voló en pedazos el automóvil. Exactamente. Un fiscal del gobierno de Chávez. Claro, que según todo lo que se conoce, fue hecho por ellos. Querían quitarse ese fiscal de encima. Y buscaron después a quién le ponían, a quién lo culpaban. Y tenían varios expedientes con el testigo, que era un testigo comprado y pagado por ellos, que yo los descubrí todo eso, tengo todos esos expedientes en originales, donde en el mismo día, a la misma hora, entre comillas, delante de un juez, declaraban los mismos hechos con personas distintas. Que todo, un día ponían a uno, metían a María Corina en otro y tal, y al final escogieron a Nelson Mecerrani. Ahora bien, Nelson, cuando la Corte Suprema rechaza esta apelación, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Bueno, te explico brevemente, porque sé que la televisión es en esto muy corta. Nosotros intentamos, y digo nosotros porque mi familia me respalda, yo en nombre personal metí la demanda contra el gobierno de Venezuela. Y si tú tienes, cuando digo tú, gobierno de Venezuela, consideras que este señor ha cometido un fraude, ha cometido una falta, ha cometido algo tan grave, y yo te demando aquí, lo lógico sería que aceptaran la demanda para ventilar el problema en esta jurisdicción. Más nada, pues tú dices que, yo hice todo eso, eso es lo que yo quiero, vamos a discutirlo aquí, no en el patio trasero tuyo, que están todos los tribunales, donde decides lo que te da la gana, en 45 mil casos no hubo una sentencia, oye bien, una, en contra del gobierno. No existe. Ellos siempre ganan. Ahora, ¿por qué la Corte Suprema rechaza su... Por cuestión de jurisdicción, más nada, el fondo nunca se ventiló, nunca se llegó, por eso cuando dicen ellos que perdió o no perdió nada, lo que se perdió es que ellos huyeron, tú le estás diciendo, móntate en el ring y ellos están dando vueltas por fuera, pero no me monto en el ring. No aceptan la demanda porque no está en su jurisdicción. La Corte Suprema decidió que no le correspondía. Es un tema de forma, no de forma. De forma, nada más. En el fondo no hay absolutamente nada. Nosotros ahora estamos evaluando otra jurisdicción internacional que parece ser que por ahí nos vamos a meter. Además, en Venezuela tenemos contra ellos 22 demandas de nulidad de todas las cosas que están haciendo. Pero es imposible ganar en Venezuela. ¿Quién está operando ahora Globovisión? ¿Quién está operando los bancos suyos, los demás negocios? ¿Usted tenía negocios petroleros también? Allá no. Aquí tenemos que... Allá teníamos negocios inmobiliarios, grandes, bancas, seguros, hoteles... ¿Se los intervinieron todos? Todos. ¿Tenía un hotel en Puerto de la Cruz? Tenía Puerto de la Cruz, tenía hoteles en Cumaná, tenía hoteles en el litoral central. ¿Con casinos? El de Puerto de la Cruz tenía un casino. Ellos se los cogieron a mano militar y llegaron un día y se metieron. Y se cogieron todo porque eso era un bien necesario para el turismo nacional. ¿Y los títulos originales usted los tiene? ¿De propiedad? Claro, yo tengo títulos. Nosotros guardamos muchas cosas y las sacamos de manera... Mucha gente en Venezuela cree en nosotros y nos ayudaron muchísimo. Pero eso está en forma bien protegido al momento oportuno. Era imposible reclamar en Venezuela absolutamente nada. ¿Qué otras jurisdicciones le quedarían a usted, así a grosso modo, sin que hayan decidido cuál va a ser? ¿Hay otros países? Bueno, una es la Haya. El Tribunal Internacional de la Haya. Que puede, y ya se está estudiando, que esa posibilidad se puede hacer en la Haya. Y ya están los abogados trabajando en ese tema. No hay ningún acercamiento con la nueva Asamblea frente a la ley de amnistía. ¿Dentro de esa ley de amnistía, si es promulgada, estaría usted también? Bueno, yo no creo que debería estar, ni creo que yo lo aceptaría. Porque la amnistía, en cierta forma, es... Es para los condenados. Para los condenados. Y yo, primero, ni estoy condenado. Segundo, nos tienen que resarcir todo lo que nos quitaron. Aunque la parte, digamos, de moral está intacta de parte nuestra. Pero sí hay sentimientos. A nosotros nos quitaron cosas de nuestra familia que eso no se puede recuperar. Cosas de la historia de la familia. Quemaron todo, botaron todos los expedientes, quemaron las fotos. Hicieron un desastre. Entonces, hay cosas que no se van a poder recuperar, que no son dinerarias. Pero... Para simplemente en un minuto hacer el resumen de quién es Nelson Meseranes. Nelson Meseranes es hijo de un hombre que llegó con otro hermano a Venezuela. Y comenzaron desde cero a hacer negocios. Y después llegó a ser una persona muy importante en Real Estate y en otros negocios de ganado. Así es. Así es. Mi papá llegó muy niño a Venezuela y se fue para... Es de origen libanés. De origen libanés. Y tenía un tío que estaba en esa época en Achaguas. Que es en el mero centro del estado Apure. Y él llegó a trabajar allá. Y desde muy chiquito, te cuento muy rápidamente. Él decidió, mientras trabajaba en esa tienda, gastaba su sueldo en comprar leña en verano. Y le decía, este niñito está loco. ¿Cómo va a comprar leña en verano? Si tú ibas a romper una mata y era leña. Pero él no podía porque estaba trabajando en esa tienda. Entonces todo su dinerito lo metía allí y lo iba guardando. Extraje en la casa donde él vivía. Y así acumulaba durante todo el verano cantidades enormes. Llegaba el invierno y toda la madera estaba mojada porque eso se aniega. Sí, las inundaciones de San Fernando Apure. Todos, todos. Los llanos de Apure se convierten. Y el único que tenía madera seca era él. Entonces vendía energía, vendía la madera a otro precio, evidentemente. Y así lo hizo varios años hasta que dijeron, no, ese es el negocio. Entonces, a los 16 años ya él era dueño de la tienda. Oiga eso. Sí. Su padre fue un gran amigo de Rómulo Betancur. Sí, señor. El del Rómulo histórico. El Rómulo histórico. De la generación del 28. Sí, señor. Y usted diversificó esa fortuna en varias empresas, en varias áreas. Exactamente. Nosotros diversificamos en el área de seguros, en la banca. Ya éramos accionistas de bancos en aquella época, pero este es un banco que fundamos. No lo fundamos. Compré el banco muy pequeñito, el Banco Federal, y lo hicimos, uno de los bancos más importantes del país. Y, bueno, Glovisión sí lo fundamos conjuntamente con otros socios. Lo invito para que venga cuando inicie la acción en la Haya y tenga más informaciones. Serás el primer informado, te lo aseguro. Muchas gracias, Nelson Mecerá. Y antes de terminar el programa, quiero decirte que en nombre de toda Venezuela te tenemos que dar las gracias a ti también. Porque has hecho una labor titánica por Venezuela y por los venezolanos y por la libertad. Y por la libertad. Gracias, Nelson Mecerá. Gracias. Siempre a las órdenes aquí.